Gracias, Ángel. Ya estamos listas de este lado del estudio para platicar sobre un tema que todas las mamás y los papás que nos están viendo y escuchando van a estar muy interesados. Y es que está con nosotros la psicóloga, que ya es de casa, Laura Estrada, para hablar del tema de los miedos y las fobias en los niños. Laura, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, gracias. Oye, primero que nada me gustaría como hacer la diferencia entre un miedo y una fobia. Un miedo es como el temor que van presentando los niños a diferentes estímulos y ya la fobia es cuando es totalmente desproporcionado al estímulo, ¿no? Como por ejemplo una araña y es demasiado, demasiado miedo que ya le impide funcionar adecuadamente. Esa sería la diferencia. Ahora, ¿todo empieza como miedo o puede ser algo que ya de inicio sea una fobia? Puede iniciar desde el inicio ya como una fobia, o sea, puede desencadenarse como una fobia, sí. Oye, ¿cuáles son los miedos más comunes o las fobias más comunes en los niños? Generalmente van cambiando conforme la edad, pero lo más común es hacia la oscuridad, a los monstruos, a los fantasmas, a los bichos. Y ya cuando son un poquito más grandes, hacia las catástrofes naturales. Por ejemplo, un tornado, un tsunami. Un temblor. Un temblor. Son ese tipo de fobias o de miedos, ¿no? Oye, ¿de dónde salen? Porque muchas veces la realidad es que nosotros como adultos, como mamás, papás, tíos, hermanos o gente que rodea a los niños, tenemos parte de la responsabilidad en estos miedos y en estas fobias, ¿no? Por lo que decimos, por lo que comentamos, por lo que a lo mejor los queremos controlar de si no te portas bien, te va a comer el coco. O va a venir el monstruo y te va a llevar. O te voy a apagar la luz. ¿Qué tanto tienen que ver esas cosas? Sí, sí pasa mucho. Este, que como papás no queremos que el niño tenga miedo, pero como dices, lo vamos fomentando con ese tipo de comentarios. No, no, no vayas por ahí porque te van a robar. Y viene el viejo del costal y ándale, si metes la mano ahí te va a salir el, 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 no sé, el monstruo, ¿no? Entonces los niños van tomando esto y lo van generalizando. Y aparte también, aparte de lo que les decimos, es lo que les permitimos ver los programas de televisión. ¡Guau, esto es muy importante! Sí, es muy importante el no tener cuidado con la clasificación de los programas. Es que para algo se la ponen. Para algo dice ahí, si es clasificación A, AA, B. Y de todas maneras con las clasificaciones, yo creo que como papás hay que verlas primero porque a veces las clasificaciones dice uno, ¿Quién lo puso? ¿Quién es el encargado de poner el criterio, no? Sí. Ahora, ¿cómo mejorar en un niño que ya detectamos que tiene un miedo o una fobia? Porque a lo mejor los miedos, como tú dices, son más leves, pero ya una fobia, ¿no? Que incapacita al niño para funcionar, para actuar. ¿Cómo trabajarlo con ellos? Es muy importante, primero que nada, revisar a partir de qué momento se empezó a presentar la fobia o el miedo exagerado, ¿no? Que no permite al niño funcionar bien. Y la otra cosa que también es muy importante es que nosotros como papás nos preguntemos ¿Qué estamos haciendo para mantener ese miedo o esa fobia? Porque muchas veces el niño expresa miedo y nosotros lo abrazamos, nosotros lo cargamos y eso sin querer son conductas que refuerzan el miedo del niño. Entonces, como papás tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo nosotros para que el miedo se mantenga. Y todos los esfuerzos tienen que estar encaminados a enseñar al niño que el miedo es parte de la vida y que tenemos que aprender a funcionar con el miedo a que lo enfrente más que nada. Claro, porque sabemos que la reacción del miedo paraliza normalmente, ¿no? Tanto a niños como a adultos. Y los miedos van cambiando y después pues no lo sabemos manejar. ¿Cuál sería una reacción adecuada para todos los papás, mamás que nos estén escuchando y digan, oye, sí, mi hijo tiene miedo a la oscuridad, al monstruo, a las arañas, al del costal, al coco? ¿Cuál es una reacción correcta cuando nosotros vemos que se presenta la reacción? Cuando un niño presenta miedo, sí es importante escucharlo para ver si ese miedo es real o si es algo en la fantasía del niño. Y la otra es darle herramientas para enfrentar el miedo, como por ejemplo, ah, te da mucho miedo que pueda ver algo abajo de tu cama, ¿qué te parece si revisamos? Entonces es juntos orientar al niño para que enfrente el miedo en lugar de ok, vente a mi cama o vente a mi cuarto para que no estés allá donde te da miedo. Que ahí lo que estamos haciendo es como darle de más atención y reforzando que sí, ven, ven conmigo, yo te cuido. Tan ansioso, exactamente. Ok, ay, qué interesante porque realmente a veces pensamos que, ay, si lo abrazo, pues lo estoy cuidando, lo estoy protegiendo y resulta que le estamos reforzando. Ese miedo, ¿no? Ahora, ¿qué sería algo que no debemos de hacer con los niños? ¿Cómo cambiarías esta reacción de te va a comer el coco, te va a llevar? Que la verdad son recursos que utilizamos, ¿cómo lo cambiaríamos? Es importante darles herramientas y darles como una visión del mundo que sí se tienen que cuidar y sí ser precavidos, pero no utilizar el miedo como control, ajá, como medio de controlar al niño. Y siempre estimular en ellos el que analicen sus miedos para que lo puedan contrarrestar, ¿no? Así como, ah, ok, ¿te da miedo la araña? Ok, ¿qué puede salir si sale una araña? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puede pasar? Sí, si sale una araña, ¿cuál va a ser el plan? Y así él ya tiene las herramientas de, ah, ok, ya sé, cuando pasa una araña yo ya sé qué hacer. Exactamente. Laura, pues muchísimas gracias, padrísimo el tema, yo creo que las mamás y los papás ahí en casita están muy pendientes de cómo poder mejorar este comportamiento en sus niños. Y si quieren más información, en dónde se pueden comunicar para tener contacto contigo en el Hospital Mental de Tijuana. Claro que sí, el teléfono es 607-9090 y ahí los podemos atender. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros con este tema. Ya saben, papás, nada de miedos, más bien apoyar a los niños y darles herramientas. Y quienes nos tienen información y espero que también herramientas para la Navidad o chismes o a ver, yo no sé qué nos va a contar Ángel, ya que nos diga. ¿Qué tienes por allá, Ángel?